When did we get so normal? I thought that we were a model. We started going to call, oh, oh, when did we get so normal? Hola a todos, y aquí estoy en el unboxing del disco de Spectre Non-Fiction, el cual recopila los 3 EPs lanzados en los años anteriores. El primero fue X-Directory EP, el siguiente fue Reloaded EP y el último que salió este año fue Extended Play EP. Tenemos un recopilatorio bastante interesante, al final tenemos un par de años de estar viendo estas canciones, Alex Spector termina lanzando un solo disco para esos 3 EPs y es la mejor forma de hacerlo, similar a lo que hizo Niña con el Versus. Siento que es como un regalo para los fans, al final ellos no terminaron de hacer un tercer disco, yo por ahí estuve leyendo unos tweets y he estado pendiente de los lanzamientos de la banda. Inclusive ellos responden a unos fans las preguntas que les hacen y parecía que el Extended Play se iba a convertir en un disco completo y el arte era distinto a los dos artes anteriores. Pero al final terminaron haciendo este recopilatorio y creo que les ha quedado bien, al final lo que uno quiere como fan es tener un disco que poder apreciar. Y este no es un unboxing como tal, el disco, esta es su presentación, así me vino. Es igual que el disco de Halloween, pertenece a la misma fábrica de discos que es Blood Records y viene el muy disco, así que vamos a abrirlo. Es un disco de color, eso me encanta de esta fábrica que hace los discos a color y que dan un color sólido genial. Y este disco tiene la particularidad de contener una canción que no he escuchado porque no había querido terminar de abrir este disco, que es Brindon. La cual es con un hyphen track que no está por ningún lado y ya lo vamos a escuchar. Vamos con el top 3, es difícil dar un top 3 de un disco que fue lanzado en tres partes distintas, así que lo que voy a dar es la mejor canción de cada EP. En primer lugar, Untitled in D, que es la mejor canción del primer EP. En segundo lugar, pondría a Half-Life, que es la mejor canción del tercer EP. Y en tercer lugar, porque estoy obligado a poner una del segundo EP, es Even When You Pass My Way, aunque realmente When Did We Get So Normal debería ser el tercer lugar. Pero para darle la mejor canción de cada EP, esas son las canciones de cada EP, al final tenemos un disco que si hubiera sido lanzado de una sola vez, en el 2018, 2019 o 2020 hubiera sido de los mejores discos del año. Pero este disco fue lanzado así y es difícil que entre en los tops o entre en los rankings por eso mismo, porque pareciera ser un recuperatorio, aunque ellos sí lo consideran como que ese es su tercer LP, ese es su tercer disco. Y están preparando o ya están trabajando en el cuarto disco, así que este sí es el tercer disco. Y como valoración global le doy un 87 de 100, bien se merecería un más de 90 o llegar a 90, pero esta misma dinámica de haber sido lanzada en tres épocas distintas le baja fuerza al disco, no termina de ser tan contundente, tan fuerte. Cuando salió Ontario Indie parecía que iba a ser, luego cuando salió Half-Life también parecía que iba a ser un solo disco, pero al final nos dieron esto y a nosotros como fans se lo agradecemos mucho, así que vamos a escucharlo. ¡Gracias! ¡Gracias!